Hola que tal amigos de la agencia de Caracol TV, mi nombre es Orlando Serrano y soy un viudo del municipio de Pompey Cesar. Me gusta el arte, en todas sus facetas me gusta cantar, pintar, bailar. El motivo por el cual quiero ser parte de la progencia es porque considero que tengo la virtud, la fuerza y sobre todo las ganas de salir adelante y soy enfocado en los otros. Bueno amigos, espero que lo se han tenido en cuenta, nos vemos, chao.